La espera terminó y por fin este jueves América y Cruz Azul se verán las caras en la final de ida del torneo Clausura 2024. En Tuxtla Gutiérrez, los aficionados de ambos equipos capitalinos están listos para disfrutar de la que han denominado la final histórica. Pero ¿cómo ha estado la venta de playeras de ambos equipos? Esto fue lo que nos dijeron los comerciantes. Está parejo. Uno América, uno Cruz Azul, así está. El control mexicano a la hora, 10 minutos empezaron a comprar los proyectos. Apoyen a nuestro equipo, no importa que sea amarillo. ¿A quién le vas a fumar? Pumas. Pues va bien, los dos equipos están, ahora sí que tienen muchas aficionados de ambos equipos, tanto el América como el Cruz Azul y las ventas están empezando a moverse a ver qué. ¿Cuál se está vendiendo más? Pues van iguales. Bueno, digamos, para mí así empatraditos respecto al negocio. Me gusta mucho la extra grande. No están accesibles, no están accesibles, pero sí, hay para todos. Tengo para niños, de los trajecitos, tengo playeras, hay clones. Como cada año, cada liguilla, ya saben dónde estamos, en la avenida central, frente al edificio Balancí. Cruz Azul y América se enfrentan en su quinta final, tres de las cuales le dieron el campeonato a las águilas. El encuentro entre las águilas y la máquina es de los juegos más espectaculares que tiene el fútbol mexicano, el llamado clásico joven. Sí, le voy al Cruz Azul ya de... yo tengo 45 años yendo en el Cruz Azul. Desde niño le voy a la máquina. Siento orgulloso de mi equipo, pierdo, gano y yo siempre le he ido. Un 1-0 va a ganar el Cruz Azul hoy, 1-0. 1-0. Ahorita el equipo está... viene jugando muy bien el equipo y está en un buen director técnico. Tiene tres años que no es campeón, desde el 2021 con el Santos. La final de ida del torneo Clausura 2024 es este jueves a las 8 de la noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. La vuelta será en el Estadio Azteca el domingo a las 7 de la noche. Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Suscríbete al canal!